rota de 4 al es una sitio de publicidad donde simplemente vas a navegar por anuncio durante unos cuantos segundos y vas a estar generando ganancias también puedes promocionar un enlace y cuando ese enlace reciba clic pues también obtendrás comisiones la verdad que la página se basa netamente en publicidad y como están viendo está funcionando desde el año 2013 acá puedes ver un poquito en la interfaz y acá te dicen pues más o menos de lo que se trata ya el enlace ptp que es el que puedes promocionar y también puedes navegar por los sitios de los anunciarte una plataforma que va a generar ganancias simplemente por ver publicidad como te acabo de decir si te interesa trabajarla ya que es 100% gratis y valía prácticamente para todo el mundo en la descripción como siempre te dejaron enlace que dice registro y si le das clic te vayas directamente a esta entrada desde acá si bajas un poquito puedes ver la información a la página comprobante de pago las principales características y acá puedes encontrar el banner para registrarte al darle google banner te va a llamar directamente al sitio web y desde acá vas a buscar la opción que dice 5 y vas a registrarte pues colocando los datos que te soliciten en este caso vas a colocar o creer o crearte mejor dicho nombre de usuario tu correo electrónico repites el correo te creas una contraseña y confirma la contraseña bueno revista tu correo electrónico como siempre para el sistema número de confirmación y ahora vas a buscar la opción que dice login y vas a iniciar sesión en tu cuenta con tu usuario y contraseña resolvemos el captcha ingresamos y bien acá ya estamos dentro de la plataforma bueno acá van a tener el balance y este es el balance que puedes retirar ya como ganas dinero en la página pues acá vas a ir donde dice paito surf y desde acá ya comienzas a visitar los sitios de los anunciantes ya está la primera forma para ganar dinero en la página simplemente se van encargando las publicidades acá de una barrita arriba que va corriendo como puedes ver en cuanto carga pues te sale esta imagen le das clic a la imagen que se va moviendo y listo siguiente anuncio esperamos que cargue la barrita y así seguimos y podemos ver pues prácticamente un montón de anuncios al día desconozco si hay un límite o no ya que tampoco me he quedado horas y horas viendo anuncios pero seguramente puedes ver bastante ya mira acá como también te dice nivel 1 0 0 0 0 0 15 por clic y también puedes ir subiendo el nivel y vas a ir aumentando con las ganancias por clic si quieres pausar simplemente acabas y en la equis pausas y cierras sesión vale entonces esta es la primera sección para ir sumando y luego tienes también que bastante interesante que como te dije al principio el enlace ptp lo que tienes que hacer es compartirlo en diferentes sitios web redes sociales y la idea es que reciba aquí ya mira acá dice simplemente promociona este enlace siéntese observa cómo crecen sus ganancias cuanto más promociones más ganas además cualquier persona que se registre usando este enlace se agregará su línea descendente o sea que también serán tus referidos este no es el enlace netamente para promocionar y conseguir referidos ya este es simplemente el enlace ptp pero también si es que desde acá se llegan a registrar pues caen como tus referidos y bueno acá vas a ver diferentes fuentes de tráfico válidas las no válidas y mira acá si das clic en este enlace te vaya directamente bueno acá vamos practicarle acá te va a dar una lista de sitios donde los usuarios están promocionando su enlace ptp en caso de que no tengas ideas donde promocionar pues acá vas a tener diferentes ideas ya como puedes ver un montón de páginas donde los usuarios promocionan y aumentan sus ganancias también está la sección de referencias y bueno desde acá tienes el enlace para promocionar directamente a tus referidos y puedes ganar un 10% de comisiones ya ahora con respecto a los pagos vamos a ir a cada manera y bueno acá en el retiro vamos a encontrar las opciones de pago ya la verdad que hay bastante pero actualmente hay sólo dos disponibles que es a usted país y escribir vale también a esta de paypal transferencia el bien bitcoin perfect money y bayern pero de momento están en gris quiere decir que no están disponibles como opciones de pago solamente después la vuelvan nuevamente bueno por lo general las páginas cuando no tienen opciones de pago disponibles porque o tuvieron problemas con los medios o se quedaron sin fondo en esos medios para poder seguir pagando bueno hay un montón de motivos pero generalmente después siempre vuelven a estar disponibles ya pero actualmente como le digo faucetpay y skrill son las opciones de pago disponible así que si le interesa cobrar por alguna de ellas pues lo puedes hacer sin problema y acá también algún punto de información con respecto a los pagos ya estadísticas noticias políticas de condiciones bueno prácticamente de eso se trata en la plataforma no tiene más ciencia y hay que simplemente ver anuncios de publicidad entonces aprovecha por la sesión de paito sur para visitar anuncios y ganar dinero aprovecha el enlace ptp para promocionar los diferentes sitios web y así aumentar malas ganancias y también aprovecha el sistema referido para invitar amigos y ganar un 10% de comisiones así como funciona la plataforma una vez que llegues por lo menos a 5 dólares pues ya te va a aparecer la opción como aparece a mí para solicitar el pago y luego puedes solicitar el pago por el medio que desee ya yo quizá voy a juntar un poquito más y después voy a solicitar un pago no lo sé pero bueno la plataforma es así como funciona y cualquier duda o consulta o aporte como siempre puedes dejarla en los comentarios no olvides suscribirte al canal y pasarte por el grupo en telegram que te dejo en la descripción nos vemos en la próxima adiós